Yo los juegos los veo como un disfrute Si tú estás disfrutando y a un punto en el que el juego Me estresa a nivel de No sé dónde tengo que ir, no sé dónde tengo que hacer No sé, no sé nada Entonces ya no me parece que lo estés disfrutando Ya no es un disfrute Y con este juego me está pasando Pero porque estoy viendo Está Peor De lo que yo me imaginaba Ya sabía que el juego tenía Sus cosas Que por algo la gente dice que es el peor de todos Pero De ahí Madre, voy a matar otra vez Voy a matar otra vez De ahí a Tres veces Es que hasta tres veces Coger y decir Es que no sé lo que tengo que hacer No está ayudando Por favor Que dejes de conjurar, mierda Hostia Sonante altruista Sonante altruista Un juramento ¿Y qué juramento se doy? Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate Tienes Muchísimas gracias por esa resuscripción de 24 mensajes Ya Dos años Por aquí Ojito, cuidado Tenías que haberte la guardada Para el domingo Tú Si sumabas tiempo al extensible Muchas, muchas gracias Por acompañarnos En estos dos Y más años Que llevas por aquí Muchas gracias Se agradece Sabes que te quiero Un montonazo Muchas, muchas Guapetón Tengo de repente tantas almas No entiendo nada El domingo Hay un extensible Porque es mi cumpleaños Efectivamente Lo he puesto por Twitter Aunque creo que no tienes Twitter O que no lo usas O que no lees Y lo he puesto por el Discord Va a haber sorteitos Y elegís vosotros A qué se juega No Solo Solo subs Solo va a sumar tiempo Las subs Es un poco injusto Lo sé Es un poco feo Estoy de acuerdo Pero es que Tengo clase al día siguiente Y me gustaría Me gustaría dormir Ah, este es el mismo tío Que luego ha matado ahí abajo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo A la señora A ver, dame cosas Perfecto Perfecto ¿Qué me ha mandado? A una lanza de caballero No entiendo Es el de la estamina. Pero es que realmente no estoy notando que haya una mejora de su vida de estamina. Al contrario que en el 1, que sí me parecía que lo había. Me la quedaré. Y voy a leer lo que me han dado. Bajo el castillo. Ceso a la sala del trono bajo el castillo. Cada rey posee su trono legítimo. Y cuando toma asiento en él, ve lo que quiere ver. O quizá es el trono el que muestra al rey solo lo que quiere. Las llamas rojas, pero pronto empezarán a apagarse. Y su heredero digno quiere revivar su luz. Que es, en verdad, lo que podría desear un aspirante al trono. Vale, a ver. ¿Se refiere a este castillo? ¿O se refiere a otro? Pero bueno, lo voy a mirar directamente en la guía. A tomar por saco. El de Draelic. Vale. Ah, claro. Tiene que haber una puerta por ahí que no había... Aquí había puertas que no había podido abrir, sí. Últimamente. Eso sí. No puedo tener buena memoria para decir... Me he dejado una puerta aquí. De hecho, me he pasado el juego diciendo... Me he dejado un ítem aquí. Un tío petrificado aquí. Allá. Aquí hay un cofre que no puedo coger. Y no sé. Es como que... Me he cansado del juego. Pero nada, nada, nada. Vamos a matar al jefe final. Ya veré si los DLFs los hago en stream o fuera de stream o... El Platinum lo quiere sacar, pero... Es que no tengo ganas de sacarlo como cuando jugué al 1. El 1 sí quería sacar las cosas. Y no sé. No sé. El Dark Souls 1 a mí me gustó mucho. ¿Es tuerta? ¿O lo dices porque se tapa un ojo? ¿Quién es Nassandra? Pon a Nassandra a restar. Tengo una sensación de... No lo sé. No sé explicarlo. No sé ponerle nombre. Yo empecé el juego con muchas ganas. Y... Joder, que llevo... Ahora mismo llevo casi 31 horas de juego. Y lo he disfrutado. Y me ha gustado. Pero ha llegado un punto. Estas dos últimas semanas que es como... No sé lo que tengo que hacer. No me queda nada de lo que yo recuerdo que me faltaba por mirar. ¿Qué cojones tengo que hacer? Y... Y no sé. Como que esa sensación ha creado una especie de desgana. De que no quiero... No sé cómo explicarlo. Pero no porque tenga o no tenga sensación de Dark Souls. No por eso. De hecho... Lo más Dark Souls... Que he tenido con este juego ha sido hoy. Con los gigantes esos de mierda. Que me han matado todo lo que no me han matado en todo el resto del juego. Y el boss de la tía... En veneno. En suelo de veneno. Porque esa señora... Se curaba solo por estar en ese suelo. Y yo me moría solo por estar en ese suelo. Pero no sé. El tío Scorpión... Yo hablo con él y él está ahí tan pancho y no dice nada. Es como... No sé qué pasa con ese tío. No sé. Son cosas que... 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 No sé. Me faltan... Me faltan datos. Y no porque me falte Lore. Porque el Lore... Cuando me acabo el juego... Voy a coger YouTube... Me voy a sacar una guía de Lore... Y que me lo explique. Que fue lo mismo que hice con el 1. Estoy pulgando la cabeza. Ah, pero vienes con cuerpo. Vale. Porque yo el 1... Me lo jugué sin saberme el Lore. Y luego... Me busqué el Lore. Y me gustó todavía más. De lo que ya me había gustado el juego. Pero es que con este no estoy teniendo esa sensación. De... De satisfacción. A la hora de terminar del juego. No sé si por... Porque me ha resultado más fácil o menos fácil. No lo sé. No lo sé. No sé cómo explicarlo. Bueno, entiendo que estos son los bosses finales. No sé cómo explicarlo. Bueno, vamos allá. No estoy diciendo que el juego sea malo, eh. Ojito. No estoy diciendo eso para nada. Porque como juego... Pues cumple su función. Entretiene. Lo que pasa es que a mí... Me ha llegado un punto en el que me ha saturado. Vamos a ver. Podría ser una palabra... Acertada. Igual no correcta, pero sí acertada. Y vamos que... Se puede decir que me he pasado el juego fácil. Me he tirado de invocaciones todo lo ha habido y por haber. Que ha habido zonas que me han parecido súper chulas. Zonas que me han padecido enrevesadas. Y guays de explorar. Pero es que estas zonas finales de... Coger algo concreto y volver... Tan cortas, tan lineales. La zona del dragón ha sido lineal a Asgarra. O sea... Es que... Quitando los cuatro gigantes esos de mierda que te parten la cara... Es que ha sido totalmente lineal. Ha sido como... Toma, ven aquí. Te doy esto y ahora... A ver qué haces con ello. O sea... Pero literal. Pues eso. Pues no sé. Es como... Me parece raro. Bueno, raro. Me parece... Incorrecto la forma de ejecutar... No sé. No sé. No sé cómo decirlo. Pero bueno, no igual. Vamos a terminar. Repito, no quiere decir con esto que el juego me parezca malo. Que no me lo parece. Ha quitado el esquilo. Uy. Uy, señor. Muy cerca te he visto, eh. No, 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 no. No andes resucitando a las mierdas. He cortado el resucitado. ¿Verdad? Lo he cortado. A la joderse. A la joderse. Hijo puta. No se resucita la gente. No, falta de respeto. Vale, ¿y ahora? Gracias, Katz. Y ahora viene la reina. Ah, no, es la reina. ¿Quién eres tú? ¿Quién coño eres tú? Buenas, Fong. ¿Es la reina? La reina, dice el otro. ¿Quién es este? O sea, así de repente. ¿Tú en el uno sabías que tenía escrito a pegar con Seth? A pegar con Nito. A pegar con... ¿Con Ithalit? ¿No me sale el cuarto ahora? ¿Lo sabías? ¿Y sabías que el malo final era win? Porque lo sabías. Pero es que en este juego no tienes ni puta idea de nada. Me falta una A en el primer nombre que puse. Dice... Dice... ¿Vale? Sí... No, no, no invoques cosas Que guarra eres, de verdad Hostia, Sefi, que tonto eres, eh Hostia, Sefi, que tonto eres, eh Ah, que la maldición me quita la vida máxima, ¿no? No, yo estoy viva Pensaba que solo me bajaba vida ¿Me tomo una de estas? Vale Ya tu puta madre Cúrate Que te voy a hacer Y le doy a los cuadrados para que te cures No, no, no Me lo como, me lo como, me lo como Me lo como, vale Joder, es que hay precipicio Que señora más cerda, de verdad Ay No eres maldición, no verás Adiós me Me lo digo ¡Hala! Me ha dejado temblando ¡No! ¡Hija de puta! ¿Me tengo que volver a pegar con las otras dos primero? No, ¿verdad? ¡Cachis! ¡Hija de puta! No, porque las tengo aquí ¡Almas infinitas! Perdón ¿Esto no suena común? Uy, no es aquí Aquí ¿Ahora por qué está cerrado? A ver, pavo Disculpas, ¿dejas de hacer un 360 que no te crees ni tú? Por favor ¿Dónde vas señora, no? Que me he perdido, joder Que me he perdido totalmente El maldito anillo es un coñazo, sí Tengo que mirar a ver si tengo algún anillo que me dé resistencia a maldición A ver si me lo... Pero bueno, si me vuelvo a matar Ok ¿Me va a poder volver a invocar a estos dos o no? ¿Me tengo que volver a pegar con los otros dos? ¿O no? Ok No, vale Es que era raro, ¿no? ¡Hola, Ketos! Digo... ¡Uy! Ketos, perdón ¡Hola, Wacatico! Sí señora, vale Ya lo sé Vete a la mierda Ya me lo has dicho Ya estamos Puedes venir para acá, por favor Así como favor personal, ¿eh? No por otra cosa No por otra cosa No por otra cosa No por otra cosa Me queda inquieta En medio de todas las mierdas esas Solo dos días, Luis ¿Dos días para qué? Ah, ¿qué tal es? No tengo, ¿no? Ahora tengo Ahora tengo Para ser la persona que siempre fuiste Ojo Y volver a ser el aguacatico de toda la vida Bueno, así se la pierda Bueno, así se la pierda Los días volveremos a tener por aquí Aguacatico Bueno, así se la pierda No, así se la pierda Ven, a ver No, no, pero ven para acá Ven ¿Queréis bobos? Venga usted para acá, por favor Hacia aquí, hacia aquí Y atrás Hola, qué hostia Ahí, ahí Vos venla Vos venla No crear maldiciones Venla ahora que os habéis traído otra vez Vamos, vamos No, detrás Así Señora, por favor De verdad Ellos sufren Gracias ¿Quién eres? ¿Eres la reina? Es que no sé quién eres Es que yo sigo con las mismas Es que no entiendo De repente cogen y te dicen Mata a la Sandra ¿Y quién es esta tía? Es como cuando llegas Al final del Final Fantasy IX Le partes la cara cuja Que es el malo desde el principio del juego Y de repente te sale Niebla eterna O tiniebla eterna Y dices tú ¿Y tú quién coño eres? No tiene sentido No tiene puto sentido Efectivamente Efectivamente ¿Tú quién eres? Anda, córete Ahora dime quién eres La reina Vale Vale Al menos Lo he podido intuir Los fragmentos del abismo Cuyo origen nunca ha sido revelado Nutrían a los seres Que flanqueaban a los futuros Narcas Si Fano fuesen Sinordalias Para el camino hacia el trono Un día las llamas Se apagarán Y no quedará más que oscura A no ser Claro está Que llegue un heredero Heredero Perdón Usa la arma especial De esta prisionera del deseo Para conseguir numerosas almas O para crear algo de gran valor Vale A ver Dame esto Que es mío Y sí Vamos a terminar Vamos a terminar ¿Aquí hay elección de final? ¿O el que es Es el que es? Mira gigantes Lo del Final Fantasy IX Tiene su explicación ¿En serio? Si hacías X Cambiaba y no eran gigantes Puede ser Me debo Ahora mismo me debo Era un ser fuera del tiempo El ser tendrá toda la explicación que quieras Pero dentro de la historia No tienes Que manipula a Kuja La tibia o la eterna ¿Dónde te has sacado eso? ¿Dónde te has sacado eso? ¿Dónde te has sacado eso? Antes de pegarte con ella Te habla y te dice cosas Yo no interpreté eso Para nada Yo no interpreté que ella estuviese Que la tibia eterna estuviese manipulando a Kuja Pero en absoluto Ya está No puedo elegir final No podía haberme ido Ah y me encierro aquí en el trono Claro que siempre A morir en paz El final del 1 Era más épico Ahora por las coronas No Ahora podemos dar por finalizado Dark Souls 2 A tomar por culo Ahora Bloodborne Ahora toca Bloodborne Efectivamente El siguiente es Bloodborne Y el siguiente Dark Souls 3 Y el siguiente Sekiro ¿Qué es lo que Jesús? Gracias.